El Plan de Desarrollo Rizaralda Verde y Emprendedora 2016-2019 cuenta con un capital económico que le apostará a cuatro sectores estratégicos, agropecuario, promoción del desarrollo, transporte y equipamiento, con los que se buscará aumentar la productividad y competitividad, promover una cultura hacia el medio ambiente, el emprendimiento y la gestión empresarial, el mercado interno y la internacionalización de la economía urbana y rural como motor generador de paz. Precisamente, el trabajo en el desarrollo rural se enfocará en el fortalecimiento de la comercialización, en facilitar el acceso a créditos, en intervenir la malla vial, en implementar procesos TIC y en mejorar las condiciones de vida de las personas, desde los sectores de vivienda, educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Para darle cumplimiento a la estructura general de este pilar, se determinaron las siguientes apuestas estratégicas. Fortalecimiento del sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación. Implementación de acciones de apoyo integral al tejido empresarial. Aumento de la cobertura de la población beneficiada con proyectos de desarrollo rural sostenible. Acompañamiento técnico, administrativo y financiero a productos turísticos dentro del marco del paisaje cultural cafetero. Generación de ingresos y rentabilidad de mujeres, jóvenes y familias en zonas rurales. Política pública de seguridad alimentaria. Desarrollo de proyectos productivos estratégicos que sean competitivos a nivel local, nacional e internacional. Dinamización de los procesos agroindustriales de acuerdo a la estructura productiva del departamento y la demanda en los mercados. Recuperación y fortalecimiento de la caficultura en Risaralda, con énfasis en cafés especiales. Desarrollo organizacional para el campo. Programa de encadenamientos productivos y alianzas estratégicas para el desarrollo de la agroindustria. Mejoramiento de la transitabilidad y conectividad vial. Estructuración de una adecuada infraestructura social y comunitaria. Los recursos proyectados para ser ejecutados a través de este capital superan los 161.373 millones de pesos. Este capital está compuesto por 7 programas, 24 subprogramas, 7 metas de resultado y 59 metas de producto. Se destaca que para el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, es necesario trabajar por el desarrollo rural integral, que abarque no solamente el componente productivo, sino también el mejoramiento de la calidad de vida de esta población. Risaralda, Risaralda, es verde y emprendedora.